Buenas noches mis zánganos, como ustedes son tan especiales conmigo, hoy voy a iniciar de manera diferente el programa, felicitando a todas y todos los cumpleaños que hoy nos están viendo. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti. Cualquiera creería que es algo tuan y que te cante el feliz cumpleaños un presidente, pero este ni sabe cantar ni es un legítimo presidente. Se los puse para que se ríen un ratito. Yo soy Nidia Monterrey y esto es Que Sanga Nada. Ser un zángano, ser un zángano, ser un zángano, ser un zángano, ser un zángano. Si algo tengo que agradecerle al bachi es que cuando siento que me he quedado sin ideas para el programa, aparece haciendo el ridículo. B, perdón, dando algún magistral discurso que da de todo menos información de las problemáticas reales del país y sus ciudadanos. Esta vez dijo que se mataban entre ellos y echaban a morir a sus pueblos también, disputándose el dominio de Europa. De tal manera que lo que hizo Hitler después no era nada extraño. O sea, claro, igual que él en el 2018, que actuó como naturalmente lo hubiera hecho un dictador en defensa de su poder. Desmantelar los tanques y restablecer el orden en el país. Y fuimos y lo hicimos. Ya lo hicimos en los tiempos que lo trabajamos con la policía, el ejército resguardando zonas estratégicas. Cinco años después, el bachi confirmó la participación del ejército nacional durante la represión en las protestas en Nicaragua en 2018. De plano, no me digas, ni siquiera nos lo sospechábamos. Napoleón, por una parte, a ese le había puesto la corona del Papa, porque el Papa ponía la corona a los emperadores para que luego cometieran crímenes, esclavizaran a los pueblos. Pero sucedió con Napoleón, que cuando está postrado ante el Papa, y el Papa ya tiene la corona en sus manos para ponérsela, Napoleón se la quita y se le encarama la corona. Hoy ando buena onda con el Dani, así que si algo he de admirarle es su capacidad de hablar tanta paja de seguido con la firme convicción de que está hablando algo importante. Mientras la población no gana ni la mitad de lo necesario para ajustar la canasta básica, la educación está por los suelos, la migración, desempleo, delincuencia, fractura social, y él mencionando a Napoleón Bonaparte. También dijo que... No se debe olvidar, no se debe olvidar, recuerden bien, lo que significa la violencia llevada para buscar cómo destruir un proceso. El uso empieza durante el periodo entre 1977 y 1978, yo tenía, no había cumplido los 10 años, en ese momento Daniel Ortega dirigía una de las facciones del Frente Sandinista, un movimiento guerrillero que oponía a la dictadura de Somoza. Representaba una pareja más en la vida de mi madre. Yo escuché cuando mi madre le reclamaba a Daniel Ortega que ella sabía lo que estaba pasando, sin referirse directamente a qué pasaba. He decidido hacer público, que voy a emprender un proceso judicial contra Daniel Ortega. Tengo la verdad de mi lado, la verdad es lo que me da la fuerza para emprender este proceso. Lo que hubo en ese momento fue la ingenuidad de pensar que ellos me iban a llamar, que mi madre iba a ponerse de mi lado. La familia de nueve hermanos acusan al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de haber seducido y abusado sexualmente a Elvia Juniet Flores desde cuando la menor tenía 15 años de edad. Y actualmente todos quienes intentan delatar lo sucedido estarían siendo víctimas de persecución y tortura. Esta es la tercera vez que se acusa al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de abuso de menores. Todo esto fue testigo Nicaragua. Y eso no se debe olvidar. No se debe olvidar. Recuerden bien. Gracias por el consejo, Bachi. No lo olvidaremos. Pero bueno, sigamos escuchando las elocuentes palabras del Dani. Los héroes nacen de los vientres de las madres. Y bueno, mis ánganos, me despido confirmando que El Bachi es un bueno para nada. No sabe hablar, no sabe gobernar, no sabe pensar, no sabe cantar, no sabe bailar. Y bueno, síganle ustedes en los comentarios. Y por si las dudas de que no sabe bailar, me despido con el video de El Bachi dándolo todo con los pasos prohibidos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!